Maybe you should pull the fucking trigger Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Bueno, en esta ocasión como veis estoy en una sesión por invitación con mi amigo FowTown Al que le mando un fuerte abrazo y le doy las gracias por ayudarme con este vídeo Un saludo Diego Y bueno vamos a ver un after patch de como regalar vehículos Bueno, aquí como veis este sabre es el coche que mi amigo Diego me va a regalar Importantísimo Dentro de las instalaciones que os lo voy a mostrar con el mecánico Deberíamos tener un vehículo de la calle Sería tan sencillo como robar un vehículo de la calle Y ponerlo en uno de los huecos de las instalaciones Yo si os fijáis sería este, el minivan que veis ahí Y es muy importante que lo hagáis antes de hacer el truco Para que sea un vehículo que esté sin asegurar y todo Simplemente un vehículo de la calle Lo metemos en uno de los huecos de las instalaciones ¿Vale? Pues una vez tenemos las instalaciones con algún vehículo de la calle Como os digo, lo que hacemos es que nos dirigimos hasta el punto amarillo de acceso a las instalaciones En este momento mi amigo, en este caso Diego Que es quien me va a regalar ese vehículo morado que veis, el sabre turbo Mi amigo lo que hace es que crea un club de moteros Perdón, crea un securo ser ¿Vale? Ahí lo veis En la pantalla es justo encima del minimapa Y yo me voy y acepto esta primera y acepto esta segunda Y en esta pantalla me quedo ¿De acuerdo? Y aquí lo que voy a hacer es colocar el vehículo Justo encima de lo que sería el punto amarillo Aquí vamos a permanecer entre 6 y 7 segundos aproximadamente Ya que si le dais antes Lo que va a pasar es que ni siquiera os va a saltar la alerta Y buscamos la alerta de instalaciones llenas Entonces, esperamos 6 o 7 segundos aproximadamente Y una vez pasado este tiempo Aceptamos, aceptamos las instalaciones llenas con X Y rápidamente panel táctil ¿Vale? Simplemente apartamos el vehículo O bueno, yo en este caso lo dejo en el mismo sitio Perdón Y aquí Diego lo que hará es que va a quitar ese vehículo ¿Vale? Y va a colocar en ese punto El vehículo que me quiere regalar Una vez hecho esto Mi compañero, como os digo Va a quitar el vehículo con el que a mi me ha saltado la alerta El punto amarillo de instalaciones llenas Y va a colocar el vehículo que me quiere regalar Justo sobre el punto amarillo Yo me voy a acercar a la carretera Porque desde aquí lo que voy a hacer es llamar al mecánico Y le voy a solicitar el vehículo que tengo dentro de las instalaciones Y que está sin asegurar el vehículo de la calle Que había metido dentro de las instalaciones Que es este minivan, como os había dicho antes Una vez lo solicito Sabéis que tarda unos segunditos en traerlo al mecánico Y una vez que el mecánico lo haya traído Lo que voy a hacer es destruirlo ¿Por qué? Porque al destruir este vehículo Que está sin asegurar y que era un vehículo de la calle Lo que voy a conseguir es que me quede una plaza de aparcamiento vacía Esto es importantísimo para que podamos obtener el vehículo Debido a los parches que ya ha puesto Rockstar Entonces, una vez Bueno, me alejo un poco por el hecho de que la policía me busca allí Y no venga a encontrarme aquí Ahora destruyo el vehículo Me va a saltar igualmente la alerta de la policía Pero como estoy alejado no me van a encontrar Y lo primero que hago es abandonar el SecuroServe Recordad que lo había aceptado Antes de aceptar la primera vez el punto amarillo La alerta del punto amarillo Entonces, primero me salgo del SecuroServe Y una vez que me he salido accedo al coche Y como veis, sin saltarme ninguna alerta ni nada de nada Directamente ahí estoy entrando con el vehículo Que me ha regalado Diego a las instalaciones Pero esto no acaba aquí Por eso ahora quedaros hasta el final Para que os lo pueda explicar correctamente Porque ahora Nos va a preguntar Aunque tenemos un hueco vacío Nos va a preguntar Por qué vehículo lo queremos sustituir Porque recordad Que habíamos llegado al punto amarillo Indicándonos que las instalaciones estaban llenas ¿Vale? Vale, ahora como veis Me sigue preguntando por qué vehículo lo quiero sustituir Pero como veis El vehículo ya me figura en esta plaza En la que tenía el vehículo de la calle Por lo tanto, no voy a sustituirlo por ninguno Voy a cancelar con círculo Y con X voy a aceptar esa alerta de cancelar la sustitución ¿Vale? Al hacerlo así Yo voy a venir al punto del mecánico también Para que lo veáis ¿Vale? Que a mí ya me queda reflejado ¿De acuerdo? Que ahí tengo un vehículo que es un Sabre Turbo Personalizado Ahí lo tenéis Que es el vehículo que me ha regalado Diego ¿Vale? Entonces Una vez hemos llegado a este punto Bueno Es importante también Que es lo que Quiero mostraros ahora ¿Vale? Para que veáis Que realmente es un After Patch Y os voy a demostrar La hora y el día En el que estoy grabando este vídeo ¿Vale? Como veis Son las Bueno Diez menos cuarto Aproximadamente de la noche Del día 2 de abril De hoy Lunes Día 2 de abril ¿Vale? Entonces Una vez que hemos hecho esto Es importantísimo Forzar un guardado Como veis Yo lo que hago Es que me guardo la indumentaria Y abajo En la esquina inferior derecha Vais a ver un circulito naranja Dando vueltas Ahí Eso es que está grabando la partida Y una vez Que ya se ha grabado ¿Vale? Por eso es importantísimo Cambiaros de indumentaria Para forzar ese grabado Y una vez que ya hemos conseguido el grabado Entonces sí Cerramos la aplicación Esto lo voy a pasar a cámara rápida Para que no os quite demasiado tiempo ¿Vale? Que sería sencillamente Vuelvo a entrar en la carátula del juego de GTA Le vuelvo a dar a iniciar la aplicación Cuando llegue al 90% Me cargará Me cargará el modo individual Y una vez que me ha cargado Aparezco con Franklin Yo lo que hago aquí Es unirme a través del grupo Por unirme directamente a la sesión En la que está Diego Pero nos podríamos unir A cualquier sesión online ¿Vale? Una vez que aparezco Como veis Aparezco fuera de las instalaciones Simplemente Voy a ir hacia las instalaciones Para demostraros ¿Vale? Que el vehículo está ahí Una vez que hemos cerrado la aplicación Y que ya forma Bueno, que ya es de mi propiedad ¿Vale? Además aprovecho para explicaros Que si no hubiese hecho esto Es decir Si yo hubiese intentado Coger este coche Sin haber forzado Ese guardado Que hemos hecho Cambiándonos de indumentaria Antes de cerrar la aplicación Si no hubiera cogido el coche O lo hubiera cogido Y lo hubiera sacado a la calle En el 95% De las ocasiones Os vais a encontrar Que cuando cerréis la aplicación Y volváis a abrirla El vehículo va a estar en la calle Pero no os va a pertenecer Y la plaza de garaje Estará vacía ¿Vale? Por eso es importante Si queréis que os pasen Dos o tres O los siete coches Que os pasen los siete Pero una vez que os hayan pasado El vehículo No lo mováis De su plaza de aparcamiento Hasta Que hayáis cerrado Que hayáis forzado Ese grabado Hayáis cerrado la aplicación Y la hayáis vuelto a abrir Como hemos hecho ahora ¿Vale? Y además de esto Si os fijáis Es un coche Un sabre turbo Personalizado Que es un vehículo De Venice ¿Vale? Aprovecho también Esta ocasión Para recordaros En muchos vídeos Me comentáis Que es que Os dice Que no podéis vender Los coches De un valor De más de 50.000 dólares Correcto Correctísimo Esto os va a pasar siempre A la hora de duplicar vehículos O que os regalen vehículos Entonces Si los coches Los queréis O los tenéis Con la intención De poder venderlos Recordad Que tienen que ser siempre Vehículos de Venice Y os voy a explicar También el por qué No se pueden vender vehículos Con un valor superior A 50.000 dólares Pero por ejemplo El El RH8 ¿Vale? Que es el El retro personalizado Su coste Es de cero Por eso Lo podéis vender ¿Qué es lo que ocurre? Que como las mejoras Son tan caras En estos vehículos De Venice El juego Nos va a estar devolviendo Aproximadamente El 60% De las mejoras Que tiene Pero al ser un coche De menos de 50.000 dólares Lo podremos vender Y podremos obtener su valor Fijaos aquí Recibo 666.000 dólares De este vehículo Entonces Recordad Que siempre Que lo queráis Para vender Que sean vehículos De Venice Y hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado El vídeo Porque como sabéis Esto lo hago siempre Para vosotros Jugadores Un fuerte abrazo Familia ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.